Es que hasta me dan ganas de ponerlo en el extracto, wey, pero no, wey, que se chinguen los de YouTube, wey, si lo quieren ver, que se vengan para Twitch, wey, eso también forma parte de las cosas exclusivas que pasan en Twitch, los memes y cosas que hacen que nos vayamos al infierno también forman parte de eso, está grabando, está grabando, excelente, muy bien, resulta y resalta que el antes de ayer, wey, no más que ayer no aprendí directo, entonces por eso lo vamos a ver hoy, wey, pero antes de ayer, no sé si se acuerden que vimos un, una, una funa que le hicieron a Comanche y a Natalia MX, pero principalmente a Comanche, por filtrar una conversación en la que Comanche le estaba preguntando sobre un chisme que involucraba a Barca y otra muchacha, a, a, pues en un grupo de Discord donde habían otros creadores y en el stream de Natalia se filtra esa madre, wey, no, el de habló sobre todo eso y tal, podrían dejar de escribirle este en el chat, por favor, que me quiero controlar, pero bueno, total, eh, está, eh, pues los involucrados son Barca, por así decirlo, Y, y, y su pareja, estas, Alana, 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 ala, pinche nombre raro, wey, Alana, wey, lo dejan en Alana, wey, no sé por qué se ponen los nombres tan raros la gente, pero bueno, eh, Alana y Barca, pues como son los involucrados, por así decirlo, o a los que metieron en el, en el, en el, en el pinche marrón, wey, básicamente, pues salieron a hablar, wey, ¿no? entonces vamos a ver qué fue lo que dijo mi comadre, güey, de nombre raro y podrían dejar de escribir Left, güey, en serio, por favor y a ver qué rollo, güey ah, sí es cierto, güey, también se me olvidaba preguntar, decirles una cosa, güey, y es que los de YouTube, vénganse para Twitch güey, 6 de la tarde, hora de México, todos los días, chismes exclusivos, videos de capibaras, gameplays y toda la cosa, pero bueno, ahora sí, y bullying a gente con, bueno, no voy a decir nada más sigamos. Y luego, lo mismo con lo de ayer, güey, o sea, la mamá de la o sea, la mamada de ayer, me la tengo que aguantar yo soy la que recibe la mierda, soy a la que le dicen cosas, y ya está, y luego digo que qué mal pedo, y me sacan, güey, me mandan a la verga, me corren del servidor, es como, ay, güey, no mames qué puta necesidad qué inmadurez, qué mamada y ya está o sea, ni al caso, güey, todavía que estaban diciendo mamadas que todo el mundo vio, que todo el mundo se enteró todavía yo nada más pongo, qué mal pedo, ay, güey, así como ustedes tuvieron los huevos de poner todo enfrente de todo el mundo güey, de que se vieran los estrellas y se hicieron chismes, ¿dónde? Todavía Verga, ¿qué server? El server donde se hicieron las preguntas Todavía digo yo que qué mal pedo, y me mandan a la verga O sea, ¿dónde Comanchi hizo las preguntas? Me sacaron del Discord, es como, güey, no mames Y luego lo de hoy, o sea, yo estoy hasta la verga, güey estoy hasta la verga de la gente Neta, por esta razón neta, es por esta razón, que yo neta no tengo amigos ni amigas, güey, siempre es una culera excepto Paul Y la amiga de un lado, güey, bien ofendida Pero, pues, Paul es una amiga reciente, ¿sabes? Es alguien que acabo de conocer, hace no mucho Pero en todas las personas que han confiado en todas las personas que me he llevado, güey siempre me terminan pisoteando y tartando de la verga Chale, güey Pinche gente, mierda Alana está del lado left, eres un pendejo Alana es la filtradora, no, Alana es la pareja de barca Los que filtraron, güey, las conversaciones son Comanche y Natalia Y no las filtraron, güey, o sea, simplemente fue un accidente desafortunado Que Comanche hizo la pregunta en un grupo donde había mucha gente Un poco, este, pues, poco discreto por parte de Comanche, la verdad Y, pues, Natalia tenía configurado su pinche Discord De manera que hacía que las alertas salieran en pantalla, güey Cosa que no sé quién coño tiene eso programado Bueno, ya vimos que Natalia, güey, ¿no? Pero, güey, ¿quién directo a esa madre? Ven, ándale Aunque sea platicar Mientras me ves y nos grabas y así Y ahora sí, Paul, sí hace cosas ¡Ferga, no! Ey, este, te veo aquí afuera Ah, cabronada Güey, no estoy tan cabronada, estoy decepcionada, güey Neta, yo no sé, estuve escogiendo amistades con los ojos cerrados O sea, porque sobre lo de ayer, la neta no lo quería hablar Pero creo que ahorita sí quiero tocar el tema Porque me caga que me estén contestando mis tweets con esas mamadas Y andando de sapos Con algo que, uno, no es cierto Dos, a las que le cagan no es a mí A mí no me hizo nada A mí no, quién sabe si es otra persona Pero que se estén excusando conmigo Pues está de la verga Pinche sapos, güey Este... Y tres, en dado caso Si me llegara a cagar, güey No creo que... O sea, esa persona y yo Lo de ayer No somos amigas en hace tiempo Te tiraron la piedra ¿De qué, pendejo? ¿De qué? ¿De qué me tiraron la piedra? Es más, tú vas a ir baneado a la verga Por inútil, güey Por inútil ¿Dónde tengo esa madre abierta? Aquí, güey Por una mamada que pasó ¿De qué me tiraron la piedra, eh? Que la neta a mí otra vez me la hicieron Me trataron de la verga Les valió verga Yo me la aguanté y simplemente, pues Empecé a ignorarlo Aquí Está culero el pedo, güey Está culero Porque no es la primera que pasa Y si se supone que, güey Eras mi mejor amiga Se supone que eras mi mejor amiga ¿Por qué inventar algo que no hiciste? ¡Vámonos de culo! Sáquese Y aún así Imagínate que fuera cierto Yo con... Imagínate que fuera cierto Porque no lo es Pero si la fuera, güey Se supone que eras Mi mejor amiga Y de esa manera Vas a mantener mis secretos A ti te gustaría que yo anduviera por ahí Contando tus cosas Y contando cosas tuyas Y que Que tú me dijiste En confianza No mames La neta no La neta no Decían que hablaba de Natalia Pero ayer en directo del DED Alana dijo Que estaban juntas A menos que esté hablando De otra Natalia Y para empezar Ni siquiera es verdad Para empezar Bueno, pero no me ve así Comadre ¿Por qué tan agresiva? ¿Eo? Sí, ya voy Pero espera a mi papá Adep, muchísimas gracias Por la sub Un besote ¿Sí? A la madre Con esas amigas ¿Por qué quieres ser amigas? Pues es que, güey La cosa es que ya ni siquiera Era mi amiga Ya desde antes Habían pasado cosas Que los amigos Nunca te darían Créeme Ya desde antes Ese tipo de cosas No es algo que hace un amigo ¿Por qué? Por parte de los dos Porque muchos dicen Ay, fue la culpa de uno Para mí Fue la culpa de los dos Uno porque no es el momento Ni lugar Y el otro Porque tienes que tener cuidado Y encima Fuera o no fuera verdad No tienes por qué andar Exponiendo O diciendo cosas De la persona Que se supone Que fue tu mejor amiga ¿Dónde quedó la confianza, güey? ¿Dónde quedó la lealtad? Chale, güey Qué feo Pero bueno Este También Barca habló Sobre esta vaina, güey Sobre esta güey Sobre esta conche sumare Y vamos a ver qué pedo Ah, por cierto Solo por si acaso Espera Pequeño paréntesis Ayer hubo Hubo un chupi De De Amigos míos Sí Y el pendejo de Comanche Dijo algo que no es cierto Que solamente quería aclarar No quiero hacer el pedo más grande Porque a mí no me molesta No sé si vieron Que hubo ahí un pedo en el chupi Pero bueno No quiero hacer más grande el pedo Solamente quería aclarar Aclarar las cosas El pendejo dijo Que si cogí con una morra O sea Obviamente Obviamente antes de Alanita ¿No? Y no No, por cierto No, no la conozco Y pues si está un poco culero Como que Como que Hablen eso a través de un Discord Donde hay un chingo de personas Pero Un segundo Quiero pausar la música Porque si no me la puedo concentrar Entonces Solamente quería aclarar Que no, no es cierto Comanche eres un pendejo Te quiero mucho Eres de mis mejores amigos Pero eres un idiota Siempre la cagas Hijo de tu puta madre Pero bueno Te quiero mucho La cagaste Pero está bien Solamente lo quería aclarar Porque a lo mejor La gente piensa Que si no digo nada Es porque si, si pasó Y no, no quiero Que se vaya haciendo chisme Por ahí Solamente lo quería aclarar Porque no sabía Que decir en los beats Gracias por los 100 beats Pero bueno Solamente quería aclararlos amigos No, no pasó nada de eso No conozco a la chava Entonces Bueno Solamente Buena vida para todos No quiero pedos No, no, no quiero Que le tiren hate a Comanche O sea Es amigo Y yo puedo arreglar las cosas con él No necesito que se metan Simplemente pues Fue un comentario un poco incómodo O sea Si me llegaron comentarios Si me llegaron menciones Me llegaron DMs Diciéndome como Eh Barca Que pedo Con el chisme ese no se que Y yo les dije Que Yo andaba bien perdido Incluso Un amigo me escribió Para decirme Güey Estás bien Y yo como Supongo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy inextensible Ya me contó más o menos el pedo Igual espera Voy a Voy a reiniciar lo del septeg esto Eh Ok Ahí está Eh Le voy a poner Como en Cheno Estaba de chismoso No tenía la culpa Ajá Es que es lo mismo Es lo que les vengo diciendo Desde la vez pasada El Comanche pues se quería Pues enterar de un chisme Está bien Pero Pues lo pregunto En un server donde había más gente O sea Si le hubiera mandado el mensaje Así exclusivamente Específicamente A una sola persona Es como de Ah güey Pues Anda de chismoso Pero pues Si haces la pregunta En donde hay otra gente Que también puede preguntar También puede ver la pregunta Es como de Mijo no sé Es tan indiscreto Chingada madre Tan imprudente Pero bueno Como decía Solamente quería aclararlo Para ustedes Porque también me dijeron Que vinieron a preguntar Aquí en el chat Entonces pues bueno Nada Si lo regalló Yo lo sé No con Ed No tengo ningún problema Él es súper buen amigo Y no es su culpa De hecho Pobrecito Porque pues estaban Haciendo el chupi bien a gusto Y por sus mamadas Pues se lo tomaron a la verga O sea no se lo tomaron En un grupo más privado En un grupo más privado O simplemente pues A alguien en específico O sea Preguntarle a una sola persona Oye güey Si es cierto esto Y ya está O sea No pa' que chingados Vacilo En un grupo Pero bueno Eh Solamente eso Solo quería aclarar Como les digo No hagan el pedo más grande No Es el pedo del chisme Llama mucho la atención Y pues descuidas Algunos detallitos Quiero No quiero desmadres No quiero que le vayan a decir nada Ándale O preguntarle a Barca Así como de Oye güey Que pedo con este chisme Que paso Si te cogiste esta morrita O que rollo Si hiciste esto Si te snifaste esa línea O sea Pues preguntarle a tu compa Oye güey Que paso Nadie O sea si se los digo aquí En confianza Es porque Les tengo confianza Y solo quiero Aclarar pues Para la gente que me importa Que es mi comunidad Los demás que la chupen Pero bueno Nada eso amigos Solo para que Para que Como se llama Para que No me sale Ah eso Para que supieran La verdad Y nada Ahorita vamos a seguir jugando Todo bien Quiero seguir mi extensible Con calma No quería que Pues nada Que de repente Surgiera la pregunta Y que fuera incómodo Para nosotros A lo mejor que un güey Empezara a preguntar A con beats Y fuera como ¿Qué? Así que Pues se los Prefiero que lo sepan Así Así de De mí Lo del chisme Y que todo está bien Que todo está bien Andando con Comanche Como con Dead O sea con Natalia Ni he hablado con ella Pero pues Todo bien O sea fue un descuido Y ya Y ya está Grande barca Grande barca Muy político Muy correcto Todo bien Me gusta Me gusta Me alegro Me alegro un chingo Por ellos O sea no me alegro O sea no me alegro Porque está enfundando Comanche O sea me alegro De que pues todo esté bien Todo esté aclarado Que simplemente haya sido Una confusión Y ya está Pero Ay mi Comanche Chinga madre Como lo quiero Pero si le hacen falta Unos apecitos La verdad Como lo quiero Es hijo de la chica Que difícil es ser streamer A veces Fin Gracias.